Aquí un amigo pregunta dónde compré la camiseta y es fácil, y por favor ojalá que me patrocinen, la compré en la tienda de Adidas en adidas.cl, de hecho yo soy miembro del club de Adidas en adidas.cl y tengo un descuento, tengo hasta los envíos gratis, así que ojo con eso. Y otra pregunta que siempre surge es, ¿el envío es gratis? Sí, el envío es gratis. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 65.000 pesos la camiseta. Sé que no es cara, pero es original y hasta el día de hoy las otras camisetas que he comprado me duran y están en muy buen estado. Y hay que tener en cuenta que yo ocupo mucho las camisetas de Colo-Colo porque prácticamente hago videos de reacción y voy al estadio con ella, entonces siempre ocupo las camisetas de Colo-Colo. Así que, eso más que nada. Y este consejo te doy, ¿sabes?